¿Tú no has jugado a París? A París. Sin un escalón. Sin un escalón en 6 y 7. Y puestas pobladas hasta que vayas cediendo. Dime haz más que vayas. No sabemos... Vamos a jugar una... Un poquito campeando. Y... Te invito a un voluntario. Me damos que iba a empezar a hacer el reloj. Antena. Vale amigo. Se va a poner la pared. Donde esta el tubo blanco. Y nos vamos a ir al fondo. Al fondo. Al fondo. Vale. Se va a poner la bolteria. Y se va a poner la pared. En la pared. Y nos marchamos a los dos. Y nosotros... Vamos viniendo para acá. Como diga yo. A veces estaríamos primero... Lo que no tenía que haber entregado allá. Lo que no tenía que haber entregado. Lo que no tenía que haber entregado. Lo que no tenía que haber entregado. Y así fue... Otra vez. ¿Puedo enterar alguna duda? Ah, no tiene que haber entregado a la vuelta. Y os vea uno. Es que si no va a hacer el motor. Ahora tú. Por cada persona que vea fin el movimiento, ella se suma a un punto. Si os vea un movimiento. Si os vea algún movimiento, seréis eliminados desapareando. ¿Vale? Sí. Sí. ¡Vale! 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 No se lo hubiera buen enверto! No se les ponen todo! No... Nada... En Google Drive, no ha sido nada. Se me da igual ni todo completo ni nada. Ni nada. En Internet no me ha afectado. Yo voy a evaluar tu trabajo contigo. Y cuando lo tenga todo completo lo mando, os puedo mandarlo por los sofáres. Pero si no, no has empezado. Yo no tengo parámetros, no he sido. No has hecho nada. Cero desde el 26 de febrero. Cero desde el niño. No me la puse. No me la puse. No me la puse. Venga, chicos. Ya lo que he dicho aquí. ¿Vale? Venga, cuando quieras. Mira, yo puedo dar aquí tu trabajo. Tú lo puedes. Solamente le has cambiado los nombres. No has hecho nada. No, no, no. Hasta luego. O sea, que venga aquí. Chicos, chicos. Chicos, lo han eliminado y lo han comido aquí. ¿Vale? Yo solamente voy a valorar tu trabajo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Ya lo has hecho pasar! Hoy he dicho entonces que lo puedes entregar mañana. Pero aún así te queda mucho trabajo por hacer y hay muchísimas cosas. Ahora cada vez va a ser tan complicado. Y tenía que probarlo en el juego brutal tradicional que creo que no dijiste. No lo sé. Esa es la misma mejor. Era voluntario, ¿no? Era voluntario. Sí, era voluntario pero era para que se pase a ver. Ahora, esto siguiente tampoco lo ha hecho. No te han metido, no sé si sabes, las especiaciones y los retos… ¡Fin транquecitos y los retos! ¡Finan! ¡Es lo mejor que se quito! ¡La Juventud es la que le pierden! ¡Senhorita, la Juventud! ¡Nos vemos! ¡Por eso! ¡La Juventud no se quita soñarse! ¡Pa estava la Juventud! ¡Para la Juventud! ¡Gracias! ¡Variante! Vamos a hacer el computador porque no hay computador. Bien. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Aquí электros billones! ¡Aquí para bajar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquíams! ¡Muchas gracias! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ay, no! La verdad que no hay. 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 La verdad que no hay.